Los apartamentos Doña Carmen 3000 se encuentran a 100 metros de la playa Morro de Gós y a 250 metros del centro de Oropesa del Mar. Este complejo de apartamentos ofrece una piscina al aire libre y un restaurante. Los apartamentos tienen aire acondicionado, terraza, sala de estar con televisión y sofá cama doble, baño privado y zona de cocina bien equipada con lavadora, nevera, microondas, cafetera, horno eléctrico y vitrocerámica con cuatro fogones. A poca distancia a pie del complejo hay muchas tiendas, bares y restaurantes. Además, hay aparcamiento de pago a 250 metros. El establecimiento ofrece un servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com